¡Gracias! Por otro lado, Zaha y J. Benz recordaron el romántico beso que se dieron al bailar bachata. Ángel y Zaha y J. Benz recordaron el lindo beso que se dieron en el programa La Artista del Año. La pareja de guerreros derrocharon amor sobre la pista de baile de Gisela Barcarce el pasado fin de semana. Al contar cómo inició su historia de amor frente a las cámaras, los integrantes de esta guerra presentaron una coreografía a ritmo de bebé exitoso tema musical del colombiano Camilo. La pareja terminó el romántico baile con un beso que fue celebrado por todos los seguidores de los guerreros. Volverán a bailar sobre la pista de baile. ¿Qué pasará con la pareja? Por otro lado, Ángel y Zaha y J. Benz protagonizaron romántica bachata en pleno programa en vivo. Ángel y Zaha y J. Benz bailaron romántica bachata al ritmo de bebé del cantante Camilo. La pareja recrearon la coreografía que terminó con un tierno beso sobre la pista de la Artista del Año el sábado pasado que enamoró a sus millones de seguidores de reality. Joana San Miguel y Jean Pierro Díaz quedaron maravillados por la romántica escena de amor. Sin embargo, el hermano de Gino Acereto no se salvó de quedar totalmente mojado al perder el juego de preguntas frente a Hugo García de los combatientes. Por otro lado, el lujoso regalo de J. Benz a Ángel y Zaha por su aniversario. J. Benz y Ángel y Zaha cumplieron el 1 de mayo sus cuatro primeros meses de relación y el competidor no dudó en obsequiarle tremendas rosas rojas a su bella enamorada. Tanta fue su emoción que la negrita posteó su regalo en sus historias vía Instagram gritando su amor a los cuatro vientos. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.